saludos mi gente linda les habla juan carlos villaguirán saxofonista colombiano residente en la bella ciudad de los ángeles california y quiero invitarlos a que apoyen este producto de este gran cantante que se llama hector rivera el producto su su cd está por salir en todas las plataformas digitales ahora el primero de abril y es una producción de guapacha production tiene arreglos del señor gilberto torres un amigo venezolano muy bueno muy buenos arreglos y pues yo tuve la oportunidad de participar con los saxofones el alto y el tenor en un merengue que están escuchando en esos momentos y pues está muy sabroso está muy bueno los invito a que apoyemos a los artistas que están tratando de salir adelante a la gente que quiere que la salsa que merengue que la música tropical siga vigente apoyemos la apoyemos la como la apoyamos comprando visitando dándole like y de todas maneras se puede apoyar promocionando lo ayudándolo a que la gente escuche este gran cantante los invito a que sigamos adelante a que no dejemos morir la música tropical y que apoyemos a héctor rivera con sus con sus gran productos un abrazo y chao